mario en super mario flash 2 por si quieren saber el nombre y estoy con teclado porque yo antes jugaba con chan 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 control de play y descubrir nuevas cosas con esto uno agarrar el honguito que te aparece en el cuadrado se hace con espacio no sé agarrar en el precio se va a agarrar porque pero no me importa es mejor aquí que en el play vamos yo 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 y el dinosaurio no sé cómo sacan su lengua yo y con pegándole bueno desaparece tan no te obliga a desaparecer tan no te odia tan no pasajeamos de afuera porque te muero y nunca suban ahí con dejando su yo y porque me abandonó la última vez que lo hice o sea vuelvo y al final lo dije aquí yo subí agarré las monedas de las nubes y vuelvo y el yuji no estaba de las nubes de las nubes de donde abran la tortuga esperan media hora después de media hora le disparan a este tipo es muy duro y abandonen a su yuji jajaja si a su yuji 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 porque parece que es verde bueno ya se pasa ahí con yuji si a su yuji o sea solo empezaría a la boca es solo un nivel lo que quiero subir te han hecho un niño de nuevo no no quiero ser niño a fuerte infancia uuuu chajaja vamos de nuevo muestras cerca porque era bastante cerca bueno leseden que va a ser mayor oṁBUMI lobster no me καimb 근 bury yuck mio es un poco tóxico niños no lo hagáis en casa hay niños que comen plantas en el cuadrado el baile del cuadrado en la canción yo sí me lo sé pero él no quiere hablar el nombre del canal lleva mi nombre completo el castillo ojalá este cup o que te arranque la cabeza en dos trocitos este es el castillo de copa de copa porque es una copa para mí consigo pero después no llegó nunca me llevo ni entre años fijaos en las caras de los tipos porque ya está chiquitito y no tengo salvación lo sé la mente me lo di fijaos en sus caras no 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 te caigas mario fijaos que me quieres morir conmigo mario o sea no te pongas celoso porque yo te voy a morir mucho el esqueleto el segundo de estos tres que es esto creo que creo que tenés que hacer parkour ah parkour puede ser que no lo hace como lo hago a tener que ir corriendo a la vista como hace chico a correr a correr a correr a correr no no chau